hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno el día de hoy les voy a estar trayendo acá lo que es la demo de monster hunter wilds pero como ven la estoy narrando y es que cuando estuve jugando en vivo y en directo por algún motivo nada se grabó y bueno me ha pasado que el juego se ha quedado pillado el audio que había grabado y pues nada ahora me toca simplemente pues narrarles un poco no entonces lo primero que vamos a hacer como siempre es ir a opciones a ver qué opciones gráficas tenemos antes de iniciar el juego te muestra un montón de opciones de accesibilidad que son bastante buenas así que eso pues ya les prepara juego por allí pero como pueden ver acá vamos a la resolución 4k tenemos por acá incluso la configuración de los botones dependiendo qué tipo de mando tengas entonces acá en la parte de resolución como pueden ver tenemos lo que es el modo de pantalla el formato de la imagen la frecuencia de cuadros que la pueden limitar evidentemente activar la hdr en este caso estoy sin hr por razones obvias y como pueden ver acá estamos todo en ultra con de lss en calidad pero sin frame generation esa parte pues no la no la voy a activar porque pues quiero ver cómo cómo se ve todo sin necesidad de activarlo no yo creo que el frame generation tiene que ser un plus encima al menos para una gráfica como la que tengo yo que pueden ver ahí una md ryzen 7950 extreme como cpu 64 gigas de ram y una rtx 40 90 la última versión del controlador disponible y como ven mi disco es compatible con direct storage así que vamos a activar ahora lo que son las métricas y bueno vamos al lío como diría la chica de fallout en español de españa no de otro modo puede saberlo además diremos okidoki aunque el juego carga relativamente rápido tengo que decir bueno como esto ya les dije que ya lo había jugado y estoy ahora narrando porque no me queda otra alternativa entonces vamos a hablar un poco de esto no lo primero es que la creación del personaje evidentemente yo no me puse a buscar mucho a crear nada porque la demo pero pueden ver aquí que hay diferentes personajes al final me he quedado con este tío que tiene una pinta así de malo y luego los gatetes que me haya olvidado por completo de ellos y la verdad que están espectaculares no me han gustado todos los diseños son súper cute pero al final he decidido quedarme con este señor con la patita en la barriga y así tengo a mi persona como pueden ver pues los trajes están muy elaborados muy bonito me ha gustado mucho me dice que escriba mi nombre y bueno vamos entonces a a generar a colocar el nombre y me he puesto un nombre que es muy simple hoy te hablo de ht hd pero bueno vamos a seguir por acá y ahora me dice que le diera el nombre al gato y en ese momento no está muy seguro y bueno me puse ahí felinín si el nombre más original de todos o en genial en todo caso bueno vamos a seguir acá vamos a activar te pide algunas opciones vamos a darle a cada turismo un poco que era lo que había que hacer si quieres que los tutoriales aparezcan no aparezcan si lo puedo cambiar vamos a desactivar esto pues tampoco lo quiero cada rato bien ahora vamos a conectarnos vamos a esperar que el juego cargue activa que es bastante rápido debo decir y el juego comienza con como una especie de cinemática pero en tiempo real en tiempo real así es toda esta cinemática son en tiempo real y es muy interesante porque éste usa el ar y engine o el rich to the moon engine yo lo llamo recién evidente pero bueno sé que mucha gente se pone muy particular con eso entonces bueno como saben el rich to the moon engine que el mismo en que se ha venido capcom utilizando para todo su juego incluido el más reciente dragons dogma 2 en este caso no vi ningún tipo de opción de ray tracing así que no sé si va a venir con rey 351 dragon dogma lo tiene aunque no es una gran implementación y consumo muchísimo pero bueno ahí está como pueden ver al menos en esta parte en esta área que estamos viendo ya estamos a unos 100 frames esto con del ss quality sin ningún tipo de frame generation pero esto es una zona muy cerrada una cosa que sí me ha gustado particularmente es los personajes los personajes están muy bien detallados pero esto es algo que viene desde lo que era el racing el 2 remake que creo que fue uno de los primeros juegos que vimos con el nuevo engine que ha creado capcom si no recuerdo mal y la verdad que me encantó ya y de los personajes tienen un detalle en un detalle absoluto brutal y acá pues también lo mantiene no entonces las voces se las dejé en japonés y pues obviamente colocado sus títulos en español latinoamericano una cosa que se van a dar cuenta es que es un juego muy demandante en cuanto a la parte de cpu ok a pesar de que estamos sin límite de que estamos usando el s quality piense que por momentos la gpu no viene utilizada al 100% y a pesar de eso llegamos apenas a 100 fps esto quiere decir que la cpu no es posible enviar más y eso yo tengo una 7950 x 3d y recordemos que era uno de los problemas de los que sufría dragons dogma o sufre dragon dogma que es la optimización de la cpu y en este caso como digo no estamos ni siquiera usando ray tracing que como sabe tiene un peso adicional en lo que es la cpu por lo que bueno este juego me parece que va a estar bastante complicadillo de mover con cpu digamos no actuales al menos a 60 fps sé que hay mucha gente que puede jugar este juego tranquilamente a 30 así que bueno creo que si estás dispuesto a jugar a 30 vas a tener muchas opciones más no pero al menos para llegar a más 60 así creo que van a necesitar una cpu bastante potente y obviamente también una gpu aunque creo que está mejor optimizado en la parte gráfica y con gpu un poco más modestas así sea 1080p vamos a poder jugar y recordemos que además tiene fcr3 con frame generation así que pues muchas tarjetas digamos de la serie anterior a la 4000 de nvidia van a poder hacer uso de lo que es el frame generation al menos usando la tecnología de amd así que bueno por ahí no hay no hay quejas digamos que está bien implementado pero también recordemos que esto una beta este juego le falta todavía bastantes meses para salir por lo tanto pues creo que sale en marzo si no recuerdo mal así que tenemos todavía todo noviembre diciembre enero y febrero básicamente para que le sigan haciendo optimizaciones y esperemos que logren mejorar lo que es la parte de la utilización de cpu porque incluso en el telegram del canal que por cierto si no están inscritos al telegram del canal todos los miembros del canal pueden acceder al telegram así que si no eres miembro todavía a este miembro y si eres miembro porque he notado que hay varios miembros que no están en el telegram puede ser porque no usan telegram o simplemente no les interesa recuerden que el link para entrar allí está en la sección de miembros del canal donde pueden ir a la parte de comunidad y ver todos los post de miembros y también debería salirles en su membresía entonces eso es una cosa que pueden hacer y si no eres miembro todavía pues hazte miembro para que me ayude a seguir creando contenido como este con las últimas tecnologías bueno y entonces acá ver cómo se fijan todo esto en tiempo real me parece que se ve muy bien de rendimiento puede ser si fluctúa bastante pueden ver que hemos tocado los 65 frames por segundo la gpu no está siempre utilizada al 100% eso si me la pone a parir tengo que revisarla porque no estoy muy seguro de si lo que está pasando aquí es que esta gpu necesita también un pequeño mantenimiento porque estas temperaturas no me recuerdo haberlas visto tan altas anteriormente entonces no sé qué es lo que está ocurriendo exactamente no sé si alguno de los ventiladores cosas que no creo se ha parado que pero si está bastante alta diría esa temperatura desde mi punto de vista pero bueno en todo caso como ven luego luce espectacular miren a los personajes miren las ropas lo que son las armaduras es el metal cada una de las diferentes texturas está muy bien lograda y este mundo se ve muy pero muy abierto fíjense que estamos recorriendo gran distancia no hay loading vamos cambiando de cámara en cualquier momento con cero problemas la verdad es que el cap con en este caso me parece que está haciendo muy buen trabajo y creo que va a ser un juego pesado pero un juego pesado que se lo merece ok recordemos que después de todo a los gráficos tienen que ir evolucionando no podemos siempre quedarnos atrás para hacerlo compatible con gpu están antiguas y en este caso pues creo que tanto la cpu como la gpu que este juego va a necesitar quizás esté injustificada pero sólo vamos a saber cuándo el juego salga finalmente en todo caso pueden ver como esta primera digamos es cinemática usted todavía no ha jugado nada la verdad es que se ve genial a partir de aquí fue que me dieron el control del pollo loco este y entonces íbamos por ahí andando me disculpan yo no soy un jugador de monster hunter la verdad es una saga que no sigo y entonces pues no sé cómo se llaman todos los personajes así que algunos ustedes estarán bestemeando como decíamos en italiano pero bueno como pueden ver estoy agarrando el pollo loco me estoy moviendo y ahora sí hay un poco de control aunque una parte por aquí que es un poco digamos lineal a pesar de que tienes el control esencialmente lo que estás presionando hacia adelante y pero la verdad es que toda esta interacción está todo lo que se genera aquí no piense cómo se rompieron todas esas piedras y reaccionaron de manera bastante realista y si quedaron en la pantalla todo me parece que se ve bastante bastante bien como pueden ver estamos hablando de unos 70 75 frames por segundo utilizando de lss quality pero piense siempre lo que le digo la cp la gpu no siempre toca el 100% lo que significa que por momentos también la cpu es nuestro cuello de bote así que bueno jugando este monstruo hunter pueden ver que realmente me parece que está bastante bastante bien desde el punto de vista gráfico creo que va a ser la delicia de los fans honestamente yo creo que está muy pero que muy bien es esta cinemática me parece que se ven bastante bien ahora acá pues ya me dejan controlar un poco más hacia algunos ataques como les digo me parece de verdad o sea como una secuencia inicial bastante épica no todo el tema gráficamente la verdad está muy bien pero que muy bien al menos me lo parece a mí toda esta parte de acá completamente en tiempo real es una lástima que se haya perdido la grabación inicial porque ahí pues como que le daba mis impresiones un poquito más digamos correctas no sé si me explico no creo que estaba al menos de mi punto de vista creo que estaba es mejor cuando les hablo directamente pero por algún motivo pues el juego como pueden ver allí abajo en la parte derecha de la pantalla pueden ver que estoy grabando con el programa de envidia y tiene el micrófono encendido y sin embargo no grabó nada de mi voz por algún motivo como bs no lo pude grabar porque me ha pasado con algunos juegos que cuando tienes no ves abierto y tienes el juego abierto no por algún motivo pareciera que windows deja oves en segundo plano sin muchos recursos no sé por qué intenté hacer de todo no hubo manera simplemente o veces se ponía muy lento lo curioso de este tipo de cosas que cuando dejó el juego abierto pero en vez de digamos me pasó a obs entonces el juego corre normal y obs está grabando bien pero cuando le doy enfoque otra vez al juego para jugar entonces o veces se va como a 30 frames 15 frames por segundo y hace que la grabación sea muy mala entonces al final no pude lamentablemente grabar como veces que lo que normalmente usaría nuevamente les digo vean a los personajes o sea está muy bien hecho están estilizados una cosa que recuerdo comentar me gusta mucho la luz o sea la luz de este juego tiene un tono muy marrón al menos en esta parte no creo que el juego original anterior el mundo son truores también diría mucho de esto creo que se llamaba el words en el que estaba antes en todo caso si era como muy muy marrón toda la paleta no no sé si más adelante vamos a tener otro pero la iluminación también es muy particular pero miren que es muy una iluminación muy suave no no es esa iluminación fuerte que solíamos tener antes donde una parte muy blanca sino que está como muy difuminada me gusta mucho la calidad de la luz en este juego no sé si utiliza algún tipo de iluminación global que hace que rebote la sal la luz de la arena generando este esta iluminación así como un poco suave marrona extraña allí pero está bastante bonito no los personajes también están espectaculares esa chica por ciento de lentes se parece mucho a la chica de devil may cry o al menos me lo pareció a mí no sé si por los lentes pero esa fue la impresión que tuve no lo caso pueden ver acá que efectivamente los personajes miren los detalles de los trajes no como el metal refleja la luz dando este efecto así ya mucho más realista esta iluminación que no o sea los personajes se ven bien iluminados muy suave muy bonito muy estilizado no me gusta mucho 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 lo que es la parte gráfica los personajes ok y me recuerda un juego que está ahorita en la palestra ok que le voy a comentar por acá que estoy trabajando ya en el vídeo de ese juego que el de dragon age velga arte que tengo muchas discrepancias con el contenido del juego como tal pero en cuanto al juego en el apartado gráfico al menos a mí me está gustando lo que es la parte gráfica es muy un aspecto muy estilizado los personajes tienen digamos facciones muy específicas etcétera y yo creo que al menos desde el punto de vista técnico está bastante bien ok qué es lo que me voy a centrar en analizar no obviamente sin dejar algunos comentarios pero después de todo el punto importante del canal es hablar acerca del aspecto técnico entonces ya aquí como tal el juego comienza no sé si el juego final va a ser exactamente igual porque la verdad es que aunque te van dando como algunos tutoriales ok creo que es un juego bastante complejo en mucho de su aspecto el combate etcétera etcétera y bueno la cosa allí se pone se pone compleja para los que no hemos jugado nunca monteronte por ciento que otra cosa que dice aquí me perdí un poco porque no me había dado cuenta que si le das hacia atrás y adelante en las flechas entra a nuevas a más opciones gráficas le di acá a calidad y me metí aquí esto un rato ajá pero como antro como salgo qué pasó que hice porque no me ha dado cuenta de la parte del menú donde le si le das a las flechas no es que cambia la opción sino que te lleva a otra parte del menú gráfico me tardé un rato en darme cuenta de ese detallito entonces acá lo hice porque tenía intenciones de entender si vas a bajando el dlc de calidad a balance pues teníamos una mejora en cuanto al frame rate era un poco para ver cuán limitado estábamos por el tema de la cpu vamos a esperar que lo consiga que tarde tarde un rato en conseguir esa parte debo decir y ahí estaba ahí fue que me di cuenta aunque entonces hay empecé cambiando como venga modo de escalamiento lo vamos a colocar en balance ok equilibrado en este caso que es como lo ponen y cree creo que eso es todo luego no había otras opciones a ver si estaba todo activo como se ve y como pueden ver hay muchísimas opciones de verdad muchas muchas opciones para lo que es el apartado gráfico como ven creo que ganamos algunos frames pero no demasiado en todo caso pues aquí ahora hablo con esta chica para ver qué tipo de armas me van a dar y terminé escogiendo dos es como dos espadas los cuchillos una cosa así fue lo que me gustó porque le dije quiero dar golpes muchos golpes muy rápido o algo así le dije y bueno terminó que esa era la mejor arma para la respuesta que le había dado en el momento me más y como dice si la movilidad es tu prioridad entonces esta arma encajará y me han dado las espadas dobles después aquí nos hemos montado nuevamente en el pollo loco bueno ahí el nombre que tiene es secret pero no sé si se llama así la raza o es el nombre de mi pollo loco bueno ahí está yo intentando ver un poco los movimientos como es que es la cosa para qué sirve cada botón que es lo que hace y de allí pues nos montamos en el pollo loco montar el secret entonces supongo que ese es el nombre de la raza está de de chocobos de capcom no debe ser chocos son secret o sea que ni pollo loco ni chocobos pero yo los voy a seguir llamando pollo loco bien entonces acá pues teníamos que seguir un poco como la estela esta amarilla no y por el camino puedes ir agarrando cosas también ingredientes etcétera como pueden ver tienen animaciones a la hora de agarrarlo intenté agarrar aquel que está allá arriba pero no no encontré el botón de salto creo que no hay un botón de salto como tal no 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 lo encontré no sé entonces acá por ejemplo para subir esta la subo automático apunta y él ve como ven se sube automáticamente allí y aquí llegamos y estamos salvando como a esta a una persona que como el hermano de la chica que rescatamos de que estaba en el desierto no cuando íbamos en el barco de arena y como pueden ver es un sapo gigantesco que esté muy bien ver los detalles de los enemigos o sea todo el modelado las texturas de verdad está muy muy trabajado ok vean a los pollos locos su calidad la verdad que creo que gráficamente este juego está muy cuidado me gusta mucho creo que capcom sabe que tiene aquí una joya que va a vender muchísimo sé que hay muchísima gente que le encanta lo que es monster hunter y creo que este monte junto wild pues va a ser de verdad todo un éxito no me parece que al menos el punto de vista técnico de verdad está muy pero muy bien esto que bien se siente y después el combate y todo la verdad que a pesar de que yo no soy un fan de la saga no la conozco demasiado todo lo que lo que pude ver y probar me pareció bastante bastante bueno bien acá empiezo a dar espadazos como loco estoy tratando de entender un poco saben cómo es el sistema de golpes que te van explicando arriba que si estás un doble golpe arrollador para qué sirve eso de volverte como demonio no sé en el modo demoníaco este que no entiendo si es un modo que hace más daño pero entonces lo que no entiendo es por qué o sea qué sentido tiene no usarlo porque se hace más daño porque lo vas a activar no lo dejas activado todo el tiempo sí porque no no vi que necesitará un tipo energía o quizás sí la verdad que no estoy muy seguro yo vaya como una estamina pueden ver esa parte amarilla que se ve arriba creo que la verde es la vida y la otra es como una estamina pero no me di cuenta si el modo demoníaco tenía pues usaba esa estamina la verdad que no no yo no me di cuenta honestamente de que la usaba sé bueno en todo caso también pueden ver como la retina la controlas y entonces parece que si les da golpe en una misma parte del cuerpo el fuego está bastante bien seleccionado en lo que son las partes del cuerpo del balsaman si le das así en una misma parte del cuerpo le creas como heridas y después puedes atacar esas heridas para tener para hacerle aún más daño y pueden ver está diciendo constantemente tienes a tu gatete en este caso felinín también atacando o sea con los poderes menos que tú lo personalizas no para que te acompañen para que sea pues hagan lo que tenga que hacer y eso me recuerda mucho a los compañeros de dragons dogma no lo que llevas contigo fíjate como ven pues la verdad es que los combates a pesar de que este el primer combate no es que es difícil pero si es un poco largo entonces me imagino que a medida que vas mejorando porque el juego esencialmente es anda y caza estos enemigos para que consigas ingredientes para que te hagas armas más poderosas y armaduras para que puedas ir a buscar enemigos más grandes para que te hagas armaduras más potentes y armas más potentes y vas a ir a buscar el enemigo más grande que te va a soltar y así sucesivamente entonces pues eso es creo que el enganche del juego no ir buscando siempre el tener ese personaje más y más y más poderoso cada vez como pueden ver no soy particularmente bueno aquí está el tema que le digo se le tiene ya unas heridas no entonces dice bueno apunta a las heridas atacarlo atacarlo de esta manera le hacen más daño y bueno como ven ahí pues le sueltas como una rápida una ráfaga de golpes y todo haciéndole bastante más daño lo otro que no no sé porque como tengo la interfaz ahí abierta no estoy muy seguro si tú puedes ver la energía del enemigo creo que en anteriores monstruos antes no te dice nada así como que tú peleas y peleas hasta que lo puedas acabar pero no te va no te va a decir cuánta energía tiene ese enemigo aquí en esta parte él como que se escapa no se quiere ir y entonces hay una parte no sé si en este o más adelante donde el juego te dice como que llames a unos amigos se puede llamar me imagino que un grupo de amigos tuyo oa cualquier grupo de personas que esté online que se unan a tu misión ayudarte a tu misión y si no creo que entonces pues se unen como npcs digamos controlados por el juego también me decía allí montar el secret entonces nunca entendí si tenía que montar el secret ahí para hacer más daño o cuál era el sentido de montar el secret en ese aspecto pero bueno me quedé peleando y peleando y peleando como pueden ver llevamos rato ya peleando con este con este con este sapo gigante aquí pues me da como opciones de hacer cosas no porque las armas se van a también se les quita el filo y hacer menos daño entonces ahí pues estaba afilando las armas en pleno combate y me dice usted ya va ya va señor monstruo esperemos un momento que voy a afilar mis cuchillos aquí aquí creo que en esta parte como le digo y le escapa esto no tiene un punto golpe mente que es un rato y este que él por fin sube no hay donde dice me envía unas bengalas o bengalas de auxilio para pedir ayuda a otro jugadores y si lanza la bengalas de auxilio no existe ningún jugador dentro apoyo cazadores de apoyo entonces yo aquí cuando estaba jugando no sabía si los jugadores que se unieron eran jugadores reales o no entonces porque te dice algo del del micrófono entonces pues tenía no sabía si ellos si eran jugadores reales o no mientras estaban a rato entonces me va a escuchar todo lo que digo y se van a confundir porque además estoy pues hablando no de ahí el cazador de apoyo olivia se unió y así hay varios entonces bueno ahora tengo que buscar otra vez al sapo gigante y por aquí me tienen que salir los otros personales ahorita los van a ver que hay como tres o cuatro personajes que se que se unen no y me ayudan a pelear contra este animal aquí en esta parte ahora y piense que a pesar de que está el enemigo y están varios otros personajes y todo el frame rate no está tan malo Creo que está bastante bien Estaba bastante aceptable Con la 4090 al menos no Y el 7950 X3D No recuerdo haber llegado a ninguna parte del juego Que donde necesitara Estuviera por debajo de los 60 frames Ahí llega muy cerca como pueden ver Pero más allá de una parte Muy específica que pudo haber sido por una carga No lo llegué a ver Pero bueno, como saben todo es posible Aquí ya el enemigo está mal herido Miren como va cojeando Lo cual muestra que el juego tiene diferentes etapas Pero nuevamente como les digo Se me hace súper, súper larguísima esta batalla La verdad Parece una exageración Si yo no me quiero imaginar así como que Los enemigos más difíciles A lo mejor duras como dos horas Peleando con ellos Buscando ese ingrediente que necesitas Para hacerte la espada maestra Y aquí finalmente derroté al sapo Ahí están los otros personajes Como les digo No estoy seguro si son NPC O si eran personajes de verdad Pero bueno Ahora tienes ahí para Para ir como a lootear el cadáver A recoger los ingredientes Las cosas que conseguiste Una escama de chatacabra Dos escamas de chatacabra Y una mandíbula de chatacabra Ahora pues termine la misión Y nos vamos a ir a lo que es Ya como A regresar al campamento No Mandé todo al baúl No sé qué Hay un montón de cosas aquí Le digo Son demasiadas cosas Que estos juegos tienen Que hay que aprender ¿No? Hay muchísimas Muchísimas cosas Bueno vamos a regresarnos al campamento Bueno primero había que encontrar A este chico Que como les digo Lo que estábamos Tratando Al que estábamos tratando De rescatar Esencialmente Pero como ven gráficamente El juego de verdad Que está muy bien Muy bien Mucho detalle Me gusta mucho Este El diseño de personajes Miren a los enemigos Los monstruos No Está muy bien De verdad está muy bien Un juego que me dan ganas De jugar Si no fuera por el estilo De juego Que no es que esté mal Ni nada Simplemente no es mi estilo La verdad es que Creo que le daré una oportunidad Creo que hay una parte Por aquí donde me fastidio Ya O sea De la parte de historia Porque bueno Ya lo que quiero es Terminar de mostrarle El juego Y creo que empiezo A adelantar Con cierta rapidez El tema Creo que ya he llegado aquí Pero miren Miren los materiales Miren las espadas Miren lo que es La armadura El cabello O sea De verdad Todo está muy bien Me gusta muchísimo De verdad Está Se ve muy Como película animada Eso es Eso es Eso es lo que Lo que aparece Es como si estuvieramos Viendo una película Animada Miren O sea De verdad Todos los detalles Todas las cosas Están muy bien Tienes que ir Tienes que ir Tienes que ir Ven, de verdad que... Los personajes tienen expresividad Y justamente porque parecen más un dibujo animado O sea, la forma, la estilización de todo No tienes ese efecto como de Oncani Valley, ¿saben? Ese efecto como que se ve muy reales, pero... O sea, todo, además que bueno, los ojos están muy bien hechos La expresividad de los personajes está muy bien Pero justamente también al mismo tiempo al notarse como animados No tiene ese efecto raro que normalmente encontramos Creo que Capón aquí ha logrado un balance bastante bueno De gráfico, estilización y personajes Que está muy pero muy bien logrado A mí me encanta realmente este efecto Este estilo gráfico que ha escogido Capón para el juego Me parece que está genial Sí, creo que fue aquí donde ya dije No, no, ya vámonos Aquí creo que van a empezar a ver cómo empiezo a saltarme todos los diálogos rápidamente Y ya le digo terminar la conversación Porque lo que me interesa es ya mostrarles algo Entonces aquí se acaba el capítulo 1 Que es el único capítulo que trae la demo Pero luego pues como que puedes continuar explorando este mundo O sea, no estás limitado al capítulo Pero de la historia digamos que es el único capítulo que está incluido Entonces acá pues quise un poco experimentar Ya luego Porque acá, bueno, me dan las gracias por jugar Que sí, bueno Que gracias por estar en la beta y todo eso Este es el primer capítulo O sea, lo que ya hemos dicho Pero entonces acá en esta parte Ahorita cuando regrese al juego Empiezo un poco a probar lo que es DLCS Frame Generation Solo para ver qué tanto podíamos aumentar ¿No? Entonces fíjense Acá me voy a ir a lo que es Estamos a la parte gráfica Creo que lo primero que hago es Activar el Frame Generation Fíjense acá Y bueno Pasamos un poco los 100 frames por segundo Pero no es que hemos tampoco ganado demasiado Como pueden ver allí Pues tampoco es que se ha ganado demasiado Incluso creo que coloco el Era para ver Miren, ahí estamos A 70 frames por segundo Más o menos Eso es lo que tenemos Y lo que explicaba en esta parte Es que claro Frame Generation No es que te va a duplicar los frames O sea, deberíamos pasar de 70 a 140 Pero recuerden que Frame Generation Tiene un costo Entonces al activar Frame Generation Lo que está ocurriendo Es que estamos bajando Estamos pasando de 70 a 55 frames internos Y de allí lo estamos llevando a 110 Que evidentemente estamos ganando unos 40 frames Pero no son 70 O sea, porque perdemos un poco de Frame Real Y se duplica Y en ese momento entonces ganamos en Frame Generation Al final evidentemente Frame Generation Termina dando más Frame que como estabas antes Pero no necesariamente el doble Dependiendo de la carga que tenga ya la GPU anteriormente O la CPU también Porque tiene que renderizar Y luego se renderiza pues uno Digamos falso ¿No? Uno intermedio Y bueno, la verdad es que a pesar de todo Igual se movía y se sentía bastante bien Con Frame Generation Bastante recomendable Lo creo que acá Si probé el DLCS en rendimiento Que es lo que yo recomiendo para 4K como mínimo Como pueden ver Tampoco es que ha cambiado una barbaridad Está claro que aquí estamos teniendo una limitación de CPU Porque o sea, no hemos tenido un cambio tan considerable Pensando que el DLCS ahora está a 1080p Así que bueno, como han visto un poco Este es Monster Hunter The Wild Hunt O Wilds The Wilds O algo así Ya no sé ni cómo se llama el juego Pero bueno, me ha parecido un juego Que gráficamente está muy bien De gameplay no lo puedo criticar Porque la verdad lo desconozco Respecto de sus hermanos Ustedes seguramente lo conocen mejor que yo Pero creo que va a ser un juego Bastante CPU demandante Aunque con la GPU quizás nos podamos permitir Algunas libertades Eso sí En muchos casos Dependiendo de lo que tenga A lo mejor te tendrás que conformar con 30 FPS Pero creo que no sería un gran problema Conociendo el tipo de juego que es Un saludo Y nos vemos en un próximo video Hasta luego